...de Continental, buen día. Hola Daniel, buen día. Gracias por atentarnos. Así que, estamos en un momento récord de donación de órganos, doctor. Sí, estamos realmente bien, muy contentos. Se ha aumentado en este primer bimestre del 2019 un 30% de la marca histórica de donación y trasplante, por supuesto comparando iguales bimestres, ¿no? En la historia del INCUCAI, así que sí, estamos realmente muy contentos porque además es una continuidad de lo que pasó en el 2018, que también en el último semestre hubo un crecimiento del 18%. Usted que está en el día a día, ¿cómo es el vínculo con las familias de los donantes después de la ley? ¿Cambió? ¿Cómo se da ahora? No, no, por supuesto que nosotros no cambiamos para nada esto. Nuestro principio es de acompañamiento a la familia en el máximo dolor, digamos, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido con esta nueva modalidad que se ha implementado con la nueva ley tiene que ver fundamentalmente con sacarle a la familia el peso de tener que tomar esa decisión, digamos, que creo que es lo que ha impactado fuertemente en la sociedad y con un resultado tan positivo. Correcto. ¿Las familias a último momento igual pueden oponerse o no? ¿Cómo es exactamente en la práctica? En realidad la ley es bastante contundente respecto de esto, digamos, las decisiones del fallecido, no de la familia, pero nosotros en esto hacemos todo un proceso de acompañamiento con la familia para que, por supuesto, estén convencidos y acompañando la decisión del fallecido. ¿Y en cuanto a esas decisiones, usted sabe el porcentaje de personas que rechazan, que dejan por escrito, que no quieren ser donantes? Sí, hoy en lo que nosotros tenemos nuestros registros históricos, tenemos un 75% por la afirmativa y un 25% por la negativa. Ajá, o sea, uno de cada cuatro se opone y lo deja por escrito. Y en cuanto a ese aumento con el que empezábamos la charla de las donaciones, ¿en qué porcentaje, cuáles son los números? Hoy, al día de hoy, hay 135 donantes en el país. La marca histórica de un enero-febrero fue en el 2012, con 100 donantes, después siempre es por debajo de ese número, así que estamos por casi un 35% por encima de la marca histórica. Decía recién Marcela que quedan todavía más de 7.500 personas que esperan trasplantes. ¿Se va bajando ese número poco a poco o todavía estamos lejos? No, ese número va a tardar en bajarse porque, digamos, además hay 30.000 personas en diálisis en nuestro país, por lo tanto son todos posibles receptores de órganos, así que creemos que nosotros tenemos que trabajar para que más gente se implante y se trasplante y el tiempo va a ser que esa lista de espera se reduzca. ¿Y cuáles son los órganos más necesarios? Siempre el órgano más necesario por una cuestión de prevalencia de enfermedades al riñón. La diabetes y la hipertensión llevan a insuficiencia renal y la diabetes y la hipertensión son dos patologías muy prevalentes en nuestro país. Después sigue corazón, pulmón, hígado, páncreas. Usted diría, doctor, que estamos en un buen momento entonces en cuanto a trasplante de órganos en este día internacional. Estamos muy contentos y, por supuesto, agradecemos la difusión de ustedes y agradecemos a Casa Rosada y a Presidencia de la Nación que están difundiendo el tema con nosotros. Con este cartel del cual está hablando mucha gente esta mañana. Exacto. Bien, doctor, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Alberto Maceira es el presidente del INCUCAI, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Hablación e Implantes en este Día Internacional de Trasplante de Órganos que llega entonces con buenos números en cuanto al aumento de la donación de órganos en lo que va del año a seis meses de la sanción de la ley justina. La donación crece un 30% con respecto a la mayor marca de la historia argentina. Una norma que establece, recordemos que todos los mayores de 18 años somos donantes, salvo que en vida exprese lo contrario a cada persona. El 25%, por lo que acaba de decirnos el director del INCUCAI, justamente deja por escrito que no quiere donar los órganos, pero tres de cada cuatro permite que la donación se concrete. Una donación muy importante porque, repetimos, hay casi 7.600 personas todavía que esperan un trasplante. 10 y 19 minutos, estamos en estas líneas, Karin.